Bueno, el tema del día, la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución aprobó este viernes en segunda lectura el proyecto de ley que reforme el artículo 124 de la Carta Magna que permitiría, como sabemos, la reelección presidencial consecutiva. Vamos a conectar en vivo con nuestra compañera Yarilis Calcaño, quien nos ofrece más detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Y este proyecto de reforma fue aprobado sin mayores novedades, a excepción de los incidentes que se presentaron desde el inicio de esta segunda reunión de la Asamblea Revisora, específicamente con el diputado Julio Encarnación, que llamó reeleccionista patológica a la presidenta de la Asamblea, Cristina Lizardo, quien se vio obligada a llamarle la atención y a mandar a apagar sus micrófonos. Presidenta, de manera que continuamos, yo le quiero leer, Presidenta, el artículo 9, que dice concluida, óigame, Presidenta, se inicia, no, 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 Presidenta, yo le pido que me dé la palabra, porque es de procedimiento, y dice, Honorable asambleísta, si su intención es boicotear esta Asamblea, no lo va a lograr, sometemos a la consideración, quiero que me preparen la pantalla de votación, solicito la pantalla de votación, y someto a la consideración. Pero no solo este momento caldeó los ánimos en la Asamblea Nacional Revisora, también otros legisladores comenzaron a molestarse y a presentar su indignación por el cierre de debate aprobado, con el cual muchos se quedaron sin agotar sus turnos. Tal es el caso del diputado Elpidio Infante, quien en señal de luto se amordazó con un pañuelo negro. Habíamos 52 turnos, yo era el número 13, tampoco pudimos expresar lo que sentimos, por esta modificación de la Constitución, que es funesta, es funesta para el país, y que uno, el espacio que tiene para expresar el sentir junto al pueblo, es el Congreso Nacional, pero tenemos una dictadura de partido. Otros asambleístas que sí pudieron agotar sus turnos, ratificaron sus posiciones. Ahora, esta Constitución que se ha hecho hoy aquí, o que se trata de reformar hoy, no se está reformando para beneficiar el país. Se está reformando para beneficiar la necesidad que tienen algunos funcionarios de continuar en su cargo. Finalmente, la reforma fue aprobada con 181 votos a favor y 39 en contra. A partir de las 3 de la tarde inicia el proceso de firmas, que concluirá mañana con la proclama a partir de las 10 de la mañana. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Ahora retorno contigo.